Ah, ah, ah... Unirse eso es lo que quieren Y la escuela roqueará Algo hay mejor en nuestra mente Que toda regla va a cambiar ¿Cómo crees que hay igualdad? Si somos más, bríllate Esta es tu oportunidad ¿O eres un loser como antes? Yo y tú, tú y yo Hay que ver quién es mejor No tienes que ser igual que yo No es tan malo ser mutuo a competencia ¿Acaso temes fallar con mi presencia? Eres grande y lo sabes Superior a los demás No importa quién lastimarás Si ser mejor demostrarás Batalla, vas a ganarla Que haya batalla, batalla de las bandas Que haya batalla, hay que ganarla Que haya batalla, batalla, batalla Batalla de las bandas Yo y tú, tú y yo Hay que ver quién es mejor No tienes que ser igual que yo No es tan malo ser mutuo a competencia ¿Acaso temes fallar con mi presencia? Batalla, vas a ganarla Que haya batalla, batalla de las bandas Que haya batalla, hay que ganarla Que haya batalla, batalla, batalla Batalla de las bandas